Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia, eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad, son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de veinticinco años, líder en atención de salud en Bolivia. Vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo. Mi nombre es Álvaro Miranda, desde Potosí, Bolivia, en sintonía de F10, por la señal de TV Cable Tigo, Canal 70, aquí en Potosí. Un abrazo para toda Bolivia. F10 en Full HD. Somos Red Nacional. Muy pronto. Lo nuevo de Cocina de Guerra. Solo por F10. En este video, quiero darte algunos consejos sobre el cuidado de tu bebé. Debido a la presencia de un recién nacido, es común que muchos amigos y familiares quieran conocer a tu bebé. Te recomiendo que durante los primeros días, trates de evitar que el pequeñito pase de mano en mano, debido a que necesita tranquilidad y acostumbrarse al nuevo mundo que lo rodea. Es una recomendación de F10. Es una recomendación de F10. Estás viendo. F10 Noticias, primera edición. F10 en Full HD. ¿Cómo prevenir los accidentes de la vida cotidiana? Con este video, aprenderemos algunos consejos básicos para la prevención de accidentes en la vida diaria. Guarda los productos de limpieza en un lugar alto o en un lugar cerrado con llave. No guarde los productos tóxicos en una botella de uso alimenticio. Deje los medicamentos fuera del alcance de los niños. La mejor opción es preparar un botiquín y mantenerlo cerrado con llave. Es una recomendación de F10. Decidimos conjuncionar las noticias con las entrevistas. Entrevistas, entrevistas cada noche con los protagonistas. Estar en los lugares donde se genera la noticia. Entregar la tarea a los jóvenes periodistas preparados para esto con un ejército de élite en periodismo. Un noticiero central que sabe lo que necesitas. F10 Noticias, edición central. De lunes a viernes, cinco minutos antes de las siete de la noche. Acá, por F10. Seguro alguna vez te habrás preguntado, ¿cuánta agua habrá en la Tierra? Para saberlo, vamos a dar un pequeño viaje al espacio. Acompáñenos. Como verán, las dos terceras partes de la Tierra son agua. El 97.5% es salada. Y solo el 2.5% que utilizamos para diversos usos es dulce. Y es por eso que todos somos responsables de cuidar la calidad del agua.